A ver, bien, buenos días, queridos estudiantes, alumnos del quinto año B, de nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Llegamos a ustedes a través de este medio para continuar con nuestras labores académicas importantes, ¿no? Porque ustedes tienen que educarse, formarse, y también ponerles en conocimiento que desde a futuro se viene una celebración grande que ir a hacer nuestro aniversario como bien institucional. Ya después estaremos entrando al detalle de ello. Por ahora tenemos que continuar con nuestras labores académicas y así que hemos traído un nuevo tema, ¿no? Porque dentro del marco de los contenidos que hemos estado analizando hay un temita pendiente que tenemos que continuar. En el caso, si su internet está inestable o tiene algún percance, le sugiero, pues, no se preocupe, salga e ingrese a la sala las veces que sea necesario, ¿sí? Tema para quinto año de secundaria. Vamos a hablar de los imperios medievales. Y cuando hablamos de los imperios medievales, ¿no? Vamos a tener que referirnos a tres. Muy importante en los inicios de la Edad Media. Porque ya prácticamente hemos dejado a la Edad Antigua. La clase pasada hablamos de esas invasiones bárbaras que se estaban dando en Europa, ¿no? Y que prácticamente que habían condicionado la existencia del gran imperio romano. Por lo tanto, esta situación va a estar condicionada. Ahora, una vez caída, una vez, pues, condicionada la situación de Europa occidental, pues, las cosas van a revertirse en el sentido que se van a formar, pues, estados o reinos germánicos. Pero mientras tanto, había otra parte oriental. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cómo no recordar la parte oriental, no? Había un emperador llamado Constantino, y del cual después se le va a poner su nombre a esta ciudad. Constantino, en aras de expandir su territorio, de dominar, no fue anexando territorios. Pero Constantino, así como anexó territorios, también va a ser él el que va a experimentar todas estas invasiones bárbaras. Que va a condicionar la existencia del imperio romano más adelante. Al ver esta situación, Constantino, al sentir las amenazas y verse vulnerable el gran imperio romano, decide trasladar la capital, la nueva Roma, como lo llamaban, el camino hacia un nuevo territorio. ¿Cierto? Entonces, claro, Constantino traslada a una capital, y los que se van a esa capital son un grupo de cristianos, para empezar. Pero este territorio era territorio griego. Los griegos antiguamente tenían una ciudad en este territorio conocida como Bizancio. Así se llamaba la actual ciudad. Y Constantino es el que prácticamente, sobre esa ciudad, funda la capital, una nueva capital. La nueva Roma la llamaban. Muchos de los que fueron a alojarse en estos espacios, de esta, la nueva Roma, pues estuvieron de acuerdo con lo mismo. Algo grande que hace Constantino también es dar las bases y la certificación del cristianismo en el gran imperio romano. Cuando de esa base, de esa certificación, da esa seguridad acerca del cristianismo, pues la gran mayoría de cristianos que no estuvieron acordes con algunas situaciones que se estaban presentando en esta parte del continente occidental, fueron pasadas, se pasaron a la nueva Roma. Pero la nueva Roma era un punto muy estratégico que lo visionó Constantino. ¿Por qué? Porque todo lo que los productos que venían de Oriente necesariamente tenían que pasar por este lado de Occidente. Y la moda se volvió así, pues fue una moda. Todo el mundo quería tener productos de Oriente. Todo el mundo, la gente de Oriente quería tener productos de Occidente. Y los de Oriente querían tener, los de Occidente querían tener de Oriente. Era la moda, se volvió un boom. No había quien hiciera, yo quiero tener algo de Oriente. Ah, bueno. Y todo lo que venía o lo que salía tenía que pasar por esa ciudad. Así esta ciudad de Constantinopla, porque usted sabe, muere Constantino, y en honor a esa ciudad se le pone Constantinopla. Esta ciudad se vuelve muy a dinerar. ¿Por qué? Porque manejaba el comercio, pues miraba todo lo que salía. O sea, guau, nos estamos enriqueciendo, está creciendo nuestra economía. Ah, muy bien. Pero a esto se suma que cayó Roma de Occidente, pues, ¿ahora qué hacemos? Cayó Roma de Occidente, cayó el gran imperio romano. Bueno, cierra este capítulo en la Edad Antigua y marca el inicio de una nueva edad. Esta nueva edad va a estar marcada, pues, por tres imperios importantes, conocidos como los imperios medievales. Uno de esos imperios que va a durar tanto del siglo V al siglo XV, va a ser el gran imperio bizantino. Y va a llamarse bizantino en honor a la primera ciudad griega llamada Bizancio. No Constantinopla, el gran imperio bizantino, profesor. Pero yo he leído que la Edad Media termina con un hecho trascendental marcado por la caída de Constantinopla, ¿no? La caída del imperio bizantino. La historia lo cuenta, sí, pero es el imperio bizantino que estaba posicionado. Cuando el imperio bizantino decae, cae también la ciudad de Constantinopla. Por lo tanto, cae también el imperio bizantino. Así se va cerrando el capítulo en esta parte de la historia. Quiere decir de que con este primer imperio que nosotros vamos a tratar, porque vamos a tratar dos más, el imperio árabe, el imperio carolíneo. Después vamos a tratar de un imperio que se va a formar, que es el sacroimperio romano-germano. Entre otros más que son propios de la Edad Media. Como también las características que trae la Edad Media, como el feudalismo, que también vamos a nosotros a dialogar. Entonces, remontemos algo bien claro. Tiempo y espacio, señores. Siglo V, Edad Media, siglo XV. En el marco de estos dos siglos, o de este siglo V al siglo XV, hay un periodo conocido como la Alta Edad Media, que es del siglo V al siglo X. Y del siglo X al siglo XV es conocido como el periodo de la Baja Edad Media. Y más adelante vamos a entrar al detalle. El inicio de uno lo marca la caída de Roma del occidente. Y el fin del otro no lo marca solo un hecho histórico. Algunos dicen que con la invención de la imprenta. Otros con la caída de Constantinopla. Otros con la guerra tal. Otros con el descubrimiento de América en el año 1492. Hechos históricos importantes marcan el cierre y el inicio de una nueva edad. Eso es lo que hasta el momento nosotros estamos analizando. ¿Qué más analizamos en este periodo? El surgimiento y origen de este gran imperio bizantino. Pero todo va a partir con un emperador. Todo parte con alguien. Un líder. La cabeza va a ser muy importante. El liderazgo que va a asumir va a ser muy importante. Pero antes de poder hablar de este gran imperio bizantino, recordemos un poquito por qué se dividió en Oriente y Occidente. Usted me dirá, profesor, la culpa lo tiene Teodosio. Exacto. No la culpa, sino Teodosio también inteligente. Se venían las invasiones bárbaras. Roma estaba a punto de caer prácticamente. ¿Qué hace él? Divide el territorio. Debe de nuevo modo, divide en Oriente y Occidente y se acabó. Constantinopla maneja todo lo que es de Oriente y Roma maneja todo lo que es de Occidente. Así está la figura. Y Teodosio lo reparte entre sus dos hijos, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Lo reparte entre sus dos hijos y esto es prácticamente el líder. Recordemos también, pues, que esta ciudad se va a volver muy alínea. Y esta ciudad va a mostrar características bien marcadas en sus organizaciones, tanto político, religiosa, como social. No, vamos a ver una de ellas. ¿Cuál es lo que va a optar? ¿Cuál es la característica en la cual se va a centrar este imperio bizantino? Primero, punto número uno. El imperio estaba dividido en temas. Quiere decir ciudades. ¿Se acuerdan de las características de los pueblos? ¿Son ciudades-estados? Sí, estas son similar, pero les cambian el nombre. Va a ser temas. Y las temas van a estar lideradas por un jefe político. Ah, profesor, entonces es una ciudad-estado, pues. Sí, es una ciudad-estado, pero se llama temas, en este caso. Ahora, ese líder político tiene que ser un estratega, ¿no? Que va a rendirle cuentas al emperador. Ah, profesor, ¿también es romano? Sí, es romano el emperador. Pero en este territorio no se va a llamar como tal emperador. No va a ser Vasilios. Ese va a ser su nombre en griego. Por profesor, ¿pero por qué en griego y no en romano? Porque es una antigua ciudad griega. La base de este imperio, pues, del imperio bizantino. El cual va a concentrar todo el poder absoluto y teocrático. ¿Qué será? El gobernante va a ser llamado, de la primera dinastía, Teodosiana. Y después van a haber otros que se van a sumar a él. En el ámbito económico, decíamos que esta ciudad va a basar su economía en el comercio. Y recordar que todas estas culturas todavía tienen a la agricultura como la columna vertebral del desarrollo económico. Por lo tanto, la excelente posición geográfica de Constantinopla va a permitir el afloramiento o el florecimiento de un gran intercambio internacional marítimo, terrestre, imponiendo su moneda como control y dominio del sistema económico. Esta moneda se llamó el bizantino de oro. El condicionante es lo siguiente. Si yo me voy a un sitio, a un país extranjero y la moneda que circula ahí es el euro, yo pregunto. ¿Podré circular mi moneda nacional? ¿Podré circular mis soles? No. Tengo que adquirir, ¿qué cosa? Euros para poder comprar lo que necesite. En este caso, todo aquel que quería realizar el truque o el comercio tenía que comprar, ¿qué cosa? La moneda, la cual iba a regresar al mismo punto porque solamente se iba a utilizar en este espacio. Es correcto. Por lo tanto, tiene un monopolio económico, conocido como el bizantino de oro. Moneda que circulaba en la cuenca del Mar Negro y del Mar Mediterráneo. En el ámbito religioso, habíamos dicho que el cristianismo va a ser la base en esta parte del territorio de Roma. Pero ellos van a estar, pues, ligados a la iglesia católica hasta el año 1054, en que a raíz de los enfrentamientos entre el Papa de Occidente y de Oriente se va a dar un sisma. Se va a dar un sisma entre ellos y va a marcar esta brecha para el origen de una nueva iglesia, la iglesia ortodoxa griega. Y esa iglesia va a cimentar sus bases ahí. Y esta iglesia va a recordar que va a estar liderada por un patriarca, ¿no? O un pastor en este caso. Él tenía la plena autonomía y decisión del control del aspecto religioso. ¿Qué más vemos acerca de este periodo que estamos analizando? Va a haber características culturales, características políticas, económicas y religiosas. Este es el esquemita de lo que hasta el momento estamos explotando. Usted puede hacer una captura de pantalla, puede copiarlo, puede pegarlo en su cuaderno. Pregunto, ¿ya lo tienen? Hicieron la captura de pantalla, pegaron, pegaron. ¿Sí? ¿Listo? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, pronto. Listo. Viendo cómo se va a desarrollar este gran imperio en este territorio de Constantinopla y cómo va a surgir el gran imperio bizantino, es hablar de su evolución histórica. Pero hablar de su evolución histórica es referirnos a qué? A hablar de cada uno de los líderes que reinaron, o sea, del emperador, ¿no? Que va a reinar. Vamos a ver cómo reina los basilios, ¿no? Vamos a ver. Primero, el primero y el más importante, bueno, por así decirlo, el más importante, claro, que todos son importantes, pero él va a dejar un aporte importante. El reinado de Justiniano va a marcar a este capítulo como la edad de oro. Justiniano, por el año 527 y 665 después de Cristo, va a reinar este territorio. Y él va a llevar al imperio bizantino a su máximo esplendor, conocido en su historia. Influye en todos los ámbitos de este imperio, en lo cultural, militar, en muchos aspectos. Por lo tanto, esto se le debe a que él va a realizar grandes campañas. Estas campañas van a estar lideradas por dos hombres en este caso. No, que va a ser Belisario y Narces. Son los dos generales importantes y grandes de Justiniano. Justiniano va a ser lo único que va a realizar. No, va a expandir el territorio, va a plantear algunas rutas para la recuperación del mismo y sobre todo recuperar el territorio romano. Esta situación va a conllevarnos a que el territorio crezca de manera descomunal durante el periodo de Justiniano. Ahí lo están viendo ustedes. Otro punto que va a hacer Justiniano es que va a recolectar todos los códigos y leyes. No solamente de los romanos, sino de otros pueblos también. Bien, es así que va a surgir el código de Justiniano, conocido en la historia como el Corpus Luris Civilis Romanes, en la cual se van a aplicar ciertos criterios para ciertos grupos de la sociedad. No para cualquiera era tal ley, tal ley. No. En el caso de los Codes, que eran la recopilación de las leyes romanes. En el caso de las institutas, eran los comentarios e interpretaciones de las personas indicadas, las pandectas o digestos, que era el manual de derecho. Y van a estar por último las novedades y las nuevas leyes hechas por Justiniano. Así se va cerrando el capítulo del Corpus Luris Civilis Romanes. Antes de poder continuar, pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? Ninguna. Ok. Una de las primeras basílicas y entre las más antiguas, mucho más antigua que la basílica de San Pedro, va a ser la iglesia de Santa Sofía. Una gran cúpula con estilos propios de la zona. Estilos bien característicos, bien significativos. Esta cúpula tiene aproximadamente por encima de los 40 metros de alto. La cúpula tiene un diámetro de 50 metros. Quiere decir que a simple apariencia, esta cúpula, pues, se parece como si estuviese flotando. En la actualidad es un museo. Y esta es la primera basílica mucho más antigua que la basílica de San Pedro, siendo una de las primeras basílicas que se van a construir. En la actualidad, como les digo, es un museo musulmán. El territorio fue dominado y conquistado por los musulmanes, de los cuales, pues, se organizaron y realizaron un museo en sus inmediaciones. Muy bien, hemos hablado del tiempo de Justiniano, pero así como Justiniano también va a llegar a un condicionante, ¿no? Por ejemplo, Constantino, después fue Teodosio, y ahora en este caso, después de Justiniano, va a ser Heraclio. Heraclio va a respetar el título de Vesilius, pero va a imponer una organización administrativa, ¿no? A cada una de las temas, o quiere decir a cada una de las ciudades. Y esto va a ser con el único objetivo de que va a querer vencer a quienes? A los persas. Los persas primero van a ser uno de los primeros objetivos en los cuales van a querer condicionar a todos los pueblos. a raíz de que viene con diferentes territorios en diferentes territorios. Ahora, para el año 626, ¿no? Los árabes se van a apoderar de los territorios de Siria y Egipto, y esto va a ser un condicionante para el gran imperio de Oriente. A raíz de estos hechos. Otro punto importante es el León III, conocido en la historia como el Isaulo. En el año 726, él va a marcar un precedente. Recuerden ustedes que en la parte religiosa se produjo un sisma, una división, una separación, una fructura, una ruptura entre las dos iglesias. Sí, para el año 726, el Basilio sobre el emperador León III, va a provocar, ojo, un enfrentamiento contra el Papa Gregorio II. Y la causa de este enfrentamiento va a ser la rivalidad entre Roma y Constantinopla, que van a tener. Otro punto importante en este caso es que se van a dar, le van a exigir a León III, que él se disculpe, o se perdón, o píe el perdón a través de una querida iconoclasta, ¿no? Hacia el Papa de Occidente, para continuar su labor en el mismo. Que es lo que está presentando León III, el Isauro. Hasta la llegada del Basilio II, considerado en la historia del gran imperio romano como la segunda edad de oro. Para el año 976 a 1025, este gran Basilio, por así decirlo, va a marcar la dinastía Macedonia, un pueblo vecino que va a tener, pues, va a estar envuelto con estos pobladores. Y durante este periodo va a haber un surgimiento económico, cultural, de comercio, que prácticamente va a ser considerado como la segunda edad de oro de Bizancio. Restaura el poder bizantino en Italia, las Balcanes y gran parte de Oriente. Pero son los turcos los que van a empezar a amenazar a su reino, a su reinado, los turcos subyacidas, quienes se van a apoderar de Tierra Santa, o sea, de Jerusalén, en el año 1071. Y lo van a lograr venciendo a, en este caso, a los de Bizancio, en la batalla de Mansiker. Y durante este periodo, va a haber un periodo en el cual Basilius va a mostrar cierta postura. Ahora, va a volver a surgir una figura de Constantino, en este caso, Onceavo. Y este va a experimentar la caída del gran imperio bizantino durante todo este periodo de 15 siglos prácticamente, ¿no? Donde se va a dar la toma de Constantinopla. Por parte de los árabes o de los turcos, en este caso, turcos otomanos, va a estar liderando Mehmet II. Algunos lo conocen como Mohamed II. No, Mohamed o Mehmet II, él va a posicionarse y triunfar, ¿no? En Constantinopla. Y eso va a condicionar, pues, las invasiones, pero sobre todo, va a impedir su avance, como se dice, ¿no? Pero las horas estaban contadas en el gran imperio bizantino. Mehmet tenía conocimiento del uso del cañón y de la pólvora, lo mismo que utilizó para destrozar o penetrar las murallas del gran imperio bizantino, como lo hablamos a un principio, y poder ingresar y condicionar al pueblo. Si bien es cierto, Mehmet II no logra al 100% su objetivo, pero sí muestra una situación. Esto sucede en el año 1453 y después pasó a llamarse Estambul. La línea de tiempo de lo que hemos explicado del año 395 en que Teodosio divide el imperio romano en Oriente y Occidente hasta la caída de Constantinople en el año 1453. Hechos importantes que nos van a brindar a nosotros poder entender el panorama más adelante acerca de esta civilización. Perdón, acerca de este gran imperio, el imperio bizantino. ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Cuál es fue lo que brindó prácticamente a favor para la humanidad va a ser la recopilación que hace Justiniano, la recuperación de poder recuperar los códigos, los códigos romanos, el derecho romano, los códigos, el corpus luri civilis romanis, impulsar el comercio en el Mediterráneo Oriental, proteger la cultura clásica de la grandes bibliotecas y los nuevos estilos arquitectónicos que es para la elaboración de la cúpula y los peluches en las columnas. Esos son los aportes que este gran imperio bizantino brinda a la humanidad. Vamos a dejar un papel de acá. Bien, ¿alguna pregunta queridos estudiantes? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Bien, voy a compartirles automáticamente la práctica en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta los 10 más los 5, los 10 más los 10 para que puedan subir a la plataforma, ¿está bien? Sí, los 10 más los 10. Los comparto por acá, de ahí ya tranquilo yo subo a la plataforma. lo voy a compartir por el chat. Es una práctica, en este momento la realizan, por favor. listo, listo, ya la tienen, pueden descargarla, cuatro preguntas abiertas para que usted pueda responder. ¿Por dónde le envío? Lo envié por el chat, acá, por el chat del extra. Pero a mí no me parece nada. ¿Sí? No. Vamos a ver. A mí ya me apareció. ¿Qué aparece, profe? Sí, a mí también. Verifican algunos, por favor. ¿Ahora de nuevo le mandaba un culo? Nada, por eso no me parece nada. A mí tampoco me parece, profe. ¿Sí? Profesor, ¿lo mando en documento o tengo que escribir? Lo mando como... Está, profe, sí está. Ok. ¿No les sale? Ya. A mí tampoco. ¿Qué tal? Hay que actualizar sus números. Es que creo que por celular no se puede abrir. Ajá, con celular no se puede. No, profe, no, 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 no parece nada. O lo mandamos mensaje por WhatsApp para mandarte. Bien. Bien, chicos, eh, desarrollan la práctica y los que todavía están pendientes de subir su práctica a la plataforma, por favor, la suben en el tiempo indicado. ¿Sí? Bien, muchachos, no habiendo preguntas, pulgar arriba para cerrar la sesión. Pulgar arriba. Muy bien. Los que tienen cámara prendida, pulgar con su manito, porque es no grave. ¿Sí? Por favor. Gracias. Ok. Ok.